Un corte de Maturro, largo el envío, buscándolo a Ferrari, la controla el cepillo, viene Franco, busca la falta al borde del área, el recorte va para Baldo, ahí va Matías Zabaldo. Gol de la celeste del alma, de la más hermosa del mundo, de Matías Zabaldo, señores, se rompe el cero en la plata, lo rompe a Baldo, casi 38 minutos, gana la celeste, gana la camiseta más hermosa del mundo, Uruguay 1, Irak 0 lo hace el 17. Lo define a Baldo con la pierna izquierda, con ese remate que no logra Hassan poder detener, pero toda la maniobra por adentro es de Franco González, el cepillo limpió por adentro, hay un movimiento muy bueno de Ferrari, porque Ferrari mete la diagonal y ahí le permite encontrar el espacio a Baldo para recibir, había quedado lejos Alay, el lateral derecho, y ahí aparece Uruguay haciendo justicia con la tenencia de la pelota para poner el 1 a 0 en el partido. Cayó el primero de Baldo con la selección, su último gol había sido el 8 de abril, frente a Cerro en el empate a 1 jugando para el defensor Sporting. Luciano Rodríguez con el centro, Ferrari, no la pudo calzar bien el 9, cerca, cerquita, cerquísimo Uruguay del segundo. Pero qué bien ahí coloca el cuerpo Luciano Rodríguez y termina colocando un gran centro, anticipa Ferrari, pero no logra darle, yo diría, la precisión en el remate de cabeza, en el primer palo, pero buena jugada Uruguay. Otra vez el cepillo, recortaba el remate, acompañaba con la estirada al arquero José Hassan, habrá saque de arco para Irak. En un minuto con 45 del complemento. ¿Qué se pudo escuchar en esa charla del intervalo? ¿Qué pudiste averiguar, Mario? Hubo Uai, mejor dicho, con vencimiento por parte de Broly, conformidad con lo hecho en el primer tiempo. Donde hizo hincapié fue en la seguridad de los pases. Centro, Ferrari está... ¡Gol! 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 ¡Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, de André Ferrari! Salto y adentro la pone contra el palo. La tranquilidad es este gol en el comienzo del complemento. Abrácense, abrácense. ¡Qué divino, señores! Verlos así. Centro de Abaldo, gol de Ferrari, Uruguay 2 a 0. Y se juntaron los pibes de Defensor Sporting. ¿Y cómo tener la revancha en un minuto? Ferrari venía con un parietal no poder dar la dirección. Fue con el otro y la pone contra el segundo palo. Nueve, goleador. Esto le va a dar confianza a Ferrari. Uruguay empieza a consolidar un buen debut en la Copa del Mundo con victoria. Y buen debut también para Ferrari. Es el primero oficial que tiene de ocho partidos con la selección sub-20. Sí había marcado un gol amistoso ante Ecuador en junio del año pasado en el empate a uno. Fabricio Díaz en el córner. El centro del cinco, arremetida aérea. ¡Gol! Facundo. ¡Gol! ¡Gol de la celeste! De la más hermosa del mundo. Señor Facundo González gana por arriba por la azotea para poner el tercero. En el minuto número 61 de partido, 16 del segundo tiempo. Uruguay 3. Irak 0. Artillería pesada aérea. ¡Facundo González! ¡Y olé! ¿Y cuánto hablábamos de la pelota quieta? De los jugadores que Uruguay podía tirar en ataque para desnivelar por arriba. La pegada de Fabricio Díaz. Y aparece solo, sin marca. Ahí está el error defensivo de Irak. Termina cabeceando de manera muy cómoda. El zaguero de Mestalla Valencia para colocar el 3 a 0. La pelota pega en el horizontal. Baja. Ahora sí empieza a cerrar y a liquidar el partido. Primera victoria de Uruguay en el Mundial. Desde los 4 años viviendo en España. Muy tentado por la selección española. También por la italiana. Decidió jugar por Uruguay. Hablamos del gol en el sudamericano a Colombia. Hablamos de la altura. Llegó por arriba. El segundo con la celeste de Facundo González. Fabricio Díaz. ¡Entro la turno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay Maturro! Viene en el cierre el número 13. A los 47 minutos, Alan Maturro coloca el cuarto para Uruguay. Uruguay 4, Irak 0. La receta aérea otra vez. La articería pesada celeste. Gran rédito le saca Uruguay en el primer partido 4 a 0. Notable. Notable cómo ataca el primer palo Maturro. Una de las grandes figuras del estreno. Brutal. El exdefensor Sporting. El actual jugador de Génova. Una gran pegada de Fabricio Díaz en el primer palo. Y termina desequilibrando para una goleada brutal de Uruguay. Aquí en el estadio único de La Plata.